Música Listo chicas, bueno vamos a comenzar a hervir el fideo por unos minutos hasta que ya esté blando Luego lo sacamos, lo cernimos Le podemos agregar un poquito de mantequilla si gustan al fideo y si no pues ahí nomás Yo la verdad no le puse Ahora vamos a ponerle el atún Recuerden que yo cocino poco porque solo es para mi, es para mi Ustedes tienen que dependiendo cuantas personas son subir la cantidad de ingredientes Bueno ahora ponemos la mayonesa Revolvemos bien Mi hijita cocinando, ayudándome a cocinar Bueno chicas, ahora le ponemos sal y pimienta al gusto Y bueno eso sería todo Y servido Y bueno eso sería todo